Saludos, bienvenidos en esta ocasión, vamos a conocer de día, pero también de noche uno de los principales puntos turísticos más visitados por jóvenes y adultos. Acompáñenme a recorrer Cabarete. Una zona turística preferida por muchos jóvenes y adultos es Cabarete, un pequeño pueblo playero de la provincia de Puerto Plata, situado al este de Sosúa. Cabarete se caracteriza por ser un pueblo donde se practica deportes acuáticos. De día puedes recorrer sus alrededores, donde encontrarás tiendas, buenos restaurantes de comida típica e internacional y sobre todo tener contacto con la simpatía de sus residentes. Todas sus actividades se desarrollan alrededor de su playa, por lo que cuando amanece encontrarás sus costas llenas de sus residentes y turistas realizando todo tipo de actividad. Y vamos a conocer la de noche, que es extremadamente divertida. Con lo terrorista. Las noches en Cabarete son mágicas, ya que los restaurantes se transforman en discotecas y puedes bailar y disfrutar hasta altas horas de la madrugada. Es increíble la transformación. Todo alrededor de su extensa playa, que de día son restaurantes, de noche se vuelven centros de diversiones, donde se mezcla el folclor del turismo nacional con el turismo internacional, lo que hacen las noches más divertidas. Personalidades ligadas al quehacer deportivo y artístico puedes encontrar todos los fines de semana en Cabarete, gracias al ambiente acogedor que encuentras en sus diferentes centros de diversión. Y con la característica que tiene Cabarete, tanto de día como de noche, no despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales y hasta la próxima. ¡Gracias!